Desde el barroco al siglo XX voy a tocar una pieza de un compositor muy importante para la guitarra, un compositor cubano y él ha escrito mucha música para la guitarra, él es guitarrista, ahorita ya no puede tocar porque tuvo un accidente en la mano pero sigue componiendo y esta obra es un homenaje a otro compositor, un compositor japones de nombre Tol Takubitsu Esta obra la escribió 5 años después de la muerte de Tol Takubitsu, que ellos dos sean muy buenos amigos entonces lo escribió de manera de homenaje, se titula Jika